Yo pertenezco a la Fundación Volver a Empezar, que es de Presencia de Dios Buenos Aires, a la que apadrina Alejandro Lerner. Nosotros cuando abrimos el Ministerio Presencia de Dios, el Ministerio ya tiene la Fundación. Entonces instalamos el Ministerio y se instala la Fundación también. Entonces, después que instalamos la Fundación, tuvimos que empezar a ver quién tiene necesidad y quién no. Y un ejemplo, ahora esto de que nos prendemos en la maratón, es un elemento no precedero. No tenemos drama que el alimento vaya a municipalidad, que lo va a distribuir bien distribuido, sabemos. A comedores o a lo que sea. No tenemos problema. El tema es hacer un bien. La Fundación ha colaborado, ha ido al hospital a llevar desde ropa, regalos para el Día del Niño. Ha colaborado con el Asilo de Encianos. Este año tuvimos la oportunidad de apadrinar un colegio en Barrial, San Juan. Es bien en la precordillera, un lugar extraordinario, pero donde hay mucha carencia, más que nada de ropa. Tenemos un grupo de gente extraordinaria que ha trabajado, hizo ropa, les coció. Y fueron a llevarlo en menos de, en 40 días más o menos, estuvieron allá haciendo presencia y colaborando con estos colegios. Y acompañando en esta iniciativa, ¿no? De esta maratón que está proponiendo la municipalidad. Sí, para nosotros es una alegría. En realidad, en volver a empezar hace una maratón, todos los años, pero no teníamos, ahora no teníamos fecha, ¿viste? Que no teníamos ni fecha ni turno para poder hacerla. Entonces nos adherimos a municipalidad, que es maravilloso poder colaborar con municipalidad. El fin era ese, era un alimento. Así que nos pareció árbaro engancharnos con la maratón y festejar el aniversario de la ciudad, que es un motivo más que especial para todos nosotros, los piquenses.